Hola Acuario, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del fin de. Vamos a empezar con las energías en general, como siempre, después las lecturas y mensajitos del amor por grupos. Acuario, que ya está en una relación, y Acuario, que está soltero. Vamos allá, Acuario, tu energía en general para este fin de semana, a ver qué tal. Vamos allá, Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos allá, saltaron dos cartas del 6, y esta que estaba, se dio la vuelta, mira tú. Vamos allá, Acuario, un 6 de oros, un 6 de espadas, otro 6, que es la carta del arcano mayor de Géminis, por si te dice algo, y si no, déjalo aparte, y la reina de oros. Pues empezamos, signo de Acuario, empezamos con una energía del 6 de oros, y esto para nada nos está hablando de un equilibrio. Lo que sí está hablando es de la necesidad de buscar un equilibrio en una situación. En general nos está hablando de que te estás alejando de una situación en la que probablemente hayas estado viviendo, pues, algo, no sé, una persona que te hacía... Alguien con una actitud injusta, alguien un poquito tacaño, vamos a decirlo así, signo de Acuario. Puede que se vaya a dar una situación en la que te vayas a sentir un poquito como una persona bastante egoísta, de esa persona que quita pero nunca da nada. Tacaña, emocional, económica, lo que haya sido esto, ¿vale? Estamos hablando de una situación en la que has estado, a lo mejor en la que estás actualmente, espero que no, pero que, bueno, una persona que tiene cierta incapacidad para dar. Y no es porque no quiera, sino, bueno, a lo mejor, porque no quiero, porque no puede, vete a saber, esto es general. Pero que, bueno, que veo que tú te estás buscando una posibilidad aparte, vamos a decir, como que estás buscando alejarte de estas situaciones, hay una disciplina, puede que vayas a llenar tus días este fin de semana con una actitud, con una actividad, disculpa, que te vaya a ocupar y que no estés ahí el R, que R pensando allí, que piensas, estás buscando tu libertad. Estás llegando a pescar tu libertad, que digamos, con una carta de Géminis, la decisión va a ser difícil, nadie te está diciendo que esto va a ser coser y cantar, pero que la carta de Géminis, bien aspectada, estamos hablando de comunicaciones, viajes cortos, vas a estar viendo a una señora que te va a estar ayudando a ver esta situación desde otro ángulo, que digamos, y puede que no la vayas a ver, sino estas que son comunicaciones. La casa de Géminis, viene a ser la casa, vamos a decir, de los amigos, la energía de los hermanos, que puede que sea este tipo de cosas, ¿vale? Puede que tengáis, en el caso de que esto sea una pareja o lo que sea, puede que tengáis algo en común, como el coche, como lo que sea, y que se esté mirando este asunto para este fin de semana, ¿vale? Siglo de Géminis, yo creo, hay Géminis, no, disculpa, que he dicho acuario, disculpa. Ya sé que molesta, pero bueno, me he dado cuenta. Acuario, esta persona, justamente cuando tú te estás alejando porque ya no quieres más, es justamente cuando esta persona regresa o quiere darte, justamente ahora. No sé, esto es un tirafloja un poquito intenso, así que bueno, no sé. Pero que claramente, aquí tenemos las energías de aprender, 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 aprender de esta situación. Algunos estáis hablando con alguien, a lo mejor, porque alguien aquí se está casando, sencillamente está hablando de una situación así, no lo sé. La carta que te ha quedado, el mensaje de tus guías es que pidas orientación. Signo de Acuario, te están diciendo que si tú realmente no tienes la capacidad de verle la salida a esto, si estás viendo como a lo mejor que te pierdes en una decisión, que te pierdes o lo que sea, te está diciendo que le pidas orientación a alguien. Y tengo a tu alrededor a una persona buena, probablemente de elemento tierra o de ese grupo de personas que te he dicho antes, amistad, hermanos, hermanas, que realmente como que te está aconsejando para bien. Al menos esta persona, sea cual sea su consejo, lo está haciendo desde su buena consideración de que te está aconsejando lo correcto y por tu bienestar. Vamos ahora a Acuario con los mensajitos del amor y empezamos por Acuario que ya está en pareja, Acuario, Sol, Luna, Ascendente, Iranus para este fin de semana, gracias. A ver, aquí hay la rueda de la fortuna y tres de oros, el diablo y el siete de copas. Vamos allá. Acuario, aquí hay una obsesión, aquí hay una persona que está un poquito obsesionada o que se obsesiona muy rápido con ciertas cositas. Lo dicho, puede que se dé una situación, sino desde Acuario, que vaya a producir un cambio bastante importante en cierto sentimiento, ya sea tuyo hacia la pareja o viceversa, como te digo, aplícala a tu situación. Aquí yo tengo las energías de mucha gente en esta relación, yo no sé si realmente hay una persona en especial que se mete o al menos que tú tienes ahí el recuerdo de una persona en este fin de o hay algo aparte. Total, Acuario, como te venía diciendo, como que te estás alejando de una situación, para muchos de vosotros estáis llegando a cerrar una etapa. Y esto no viene a significar sencillamente alejarte de la pareja, sino alejarte de una situación que quieras o no afectaba a esta relación. Energías de qué? Ahora mismo, como te he dicho antes, estás buscándole, vamos a decir, estabilidad a tu vida, libertad, una oportunidad diferente. Veo como que vais a estar hablando la pareja y tú acerca de una situación, pero como que tú ya tienes en tu mente el siguiente paso. Vamos a decirlo así. Yo te voy a decir, signo de Acuario, que tengo aquí las energías de una obsesión. Esta persona está obsesionada contigo, la pareja o quien sea, como te digo, a lo mejor es alguien ajeno a esta relación, como si es una vecina loca, ¿vale? O el vecino, da igual, pero que ya te digo que aquí, signo de Acuario, aquí hay alguien que está... Mira, yo por lo que veo, te explico como yo lo estoy viendo. Una situación que se cierra ya de manera definitiva, porque ya está bien, porque tú estás reconociendo aquí tu valor. A pesar de que el camino puede pintar un poquito difícil, porque la fuerza obsesiva de una persona puede significarte una piedra en el camino, pero que yo veo que aquí hay una situación aparte, una situación diferente. Diferente. Todo esto va a cambiar, todo esto va a cambiar. Y te digo, puede que esto, te vuelvo a decir, no tenga que ver de manera directa con la pareja. Si no, a lo mejor vamos a decir, o a lo mejor sí, es una situación suya, es una condición suya. Vamos a decir, a lo mejor en la intimidad nos lleváis bien. O vamos a decir, sin signo de Acuario, que esto es una situación laboral y que tenías un conflicto con tu jefe, con tu jefa, y esto, quieras o no, pues afectaba tu humor a la hora de estar en esta relación. Total. Pero aquí claramente tengo una obsesión enfermiza, ¿eh? Porque te ha quedado el diablo, por lo tanto, es una situación para nada bonita. Vamos a ver. Déjame saber. Allá abajo, signo de Acuario. Y ahora nos vamos con los Acuarios Solteros. Acuario, Soluna, Ascendente y Manus. Soltero para este fin de haber qué mensajitos hay para ti. Gracias. El 8 de Oros, la Papisa, el 5 de Espadas y el Emperador. Aquí hay una persona en tu vida, signo de Acuario, pero que las energías son súper diferentes. De una persona a otra, son súper diferentes. Vamos allá, porque tengo las energías de una madurez espiritual y las energías de una madurez así terrenal, que digamos, y por cosas vividas y todo este tipo de cosas. Empezamos por el 8 de Oros. El 8 de Oros estamos hablando de una persona aquí que no le está haciendo mucho caso a la otra persona porque a alguien aparte. A lo mejor tú eres el que no le está haciendo caso a una persona o viceversa, porque es una persona que está muy ocupada, es una persona que está súper liada. Es una persona que no sabe, como se está viendo, no sabe equilibrar las situaciones en su vida. Por ejemplo, si yo tengo, y más es un signo de tierra, es un signo de, bueno, en general actúan así, cuando tienen algo real, como un conflicto en su vida laboral, en su casa, es como que eso es su punto de atención. Por lo tanto, signo de Acuario, con esta carta de la Papisa, veo que aquí hay silencio, veo que aquí, pues vamos a decir, Acuario, como que no hay mucho acercamiento. De hecho, yo veo que te estás alejando un poquito de estas situaciones, como que dices, no voy a estar yo aquí, a ver si este señor o esta señora se comunican y me dicen algo. Es como que estás buscando un poquito a tu rollo. Ahora sí, no tengo estas energías intuitivas, estas energías, sino de Acuario, que estás buscando a ver si esta persona tiene algo más. Tengo aquí una duda. Es como que te estás alejando, sí, pero al mismo tiempo dices, hay algo que no estoy viendo, pero que no voy a comunicar, quizá. Esta decisión mía, o no voy a actuar como tal. Es como que quieres estar en silencio hasta que se vea algo. Te están diciendo, haces bien, espérate, porque hay algo que tú no estás viendo que vas a ver, porque te tengo con un 5 de espadas. También con la carta de los enamorados, es como que vais a volver a hablar, pero estas comunicaciones van a ser un poquito... Quieres saber, pero sin llegar a decirlo directamente, porque tú consideras que eres una persona que te has liberado de esos apegos, que te has liberado de las dudas, que has reconocido que muchas cosas de estas que se suelen vivir a la hora de cuando hay una inquietud. Esto viene a ser por tu actitud, por tu evolución, por tus cosas, por tus apegos, pero no puedes evitar que pase esto esta semana, este fin de disculpas. No puedes evitar sentir esto. La inquietud, el querer saber, ¿vale? Pero es un 5 de espadas, es un conflicto mental, ¿eh? Pero qué bueno. Con una energía del emperador, esto es la energía de una persona que realmente, mira, esto es una persona con los pies en la tierra que sabe lo que está haciendo, es una persona que de verdad tiene muchas ocupaciones en su vida y es una persona que, como te he dicho antes, si tiene un conflicto con lo que sea, le quita toda la atención y es una persona que, en general, viene a ser esa típica persona que tiene mucha envidia encima, mucha enemistad y este tipo de cosas, pero que no la tumba nadie a esta persona. No la tumba nadie. Tiene etapas y, en general, en esta etapa, vamos a decir, del año suele, y hasta agosto también, en general, la cosa suele estar un poquito revuelta en su vida laboral o económica o en su casa, o sea, lo que sea, algo que le está quitando aquí mucho tiempo y tú estás ahí, el RQR, pensando a ti, te veo realmente para que le esté aplicando esta lectura, signo de acuario, realmente quieres una relación con esta persona y la vas a tener, y la vas a tener. Así que paciencia, tiempo al tiempo y, bueno, tiempo al tiempo, te digo yo, con mucho hasta agosto. Esta ha sido tu lectura, signo de acuario, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias, Mil, por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias y hasta la siguiente. Chao.